En la zona sur, en el Consejo Popular Alfredo Pérez, específicamente en 24 de febrero, existe un panorama desfavorable. La presencia de micro vertederos y otros problemas vitalicios que no solo afectan al ornato público, sino también la salud de los vecinos. También la de los infantes, estudiantes, profesores y padres que asisten a las tres instituciones educacionales de la zona. Existe una situación epidemiológica muy seria, que es precisamente en el edificio número 3, la fosa que cubre los desechos de este lugar. Bueno, hace más de dos años que están a la intemperie. Están abiertas completamente y es un foco de vectores de extraordinaria negatividad para los vecinos de este lugar. Hemos conversado con la delegada, nos ha dicho que las tapas están construidas, pero que lo que hace falta es precisamente limpiar esos huecos. Hace más de dos años fueron retiradas las tapas para su limpieza, tapas las cuales fueron, al retirarlas las destruyeron, y no se ha podido poner de nuevo, independientemente de que quedaron hace dos años aproximadamente, la delegada, en que ya estaban construidas, que se iban a montar y bueno, no ha sido posible montarlas. Otra cosa es la cañada. Yo recuerdo que desde los primeros momentos que el compañero Tapia llegó a Ciego de Ávila, visitó este lugar y dijo que había que buscar una solución. Si hay recursos para embellecer la ciudad en algunos puntos, también debe haber recursos para resolver estos problemas de higiene. Dentro de los riesgos que a la hora de hacer la análisis de situación de salud, que es un documento por lo que nosotros hacemos, una prioridad de problemas de salud del consultorio, está lo que es la mala disposición de los desechos líquidos y sólidos, como son los vertederos de basura, aquí tenemos la cañada, la tapa de la fosa de los edificios, que esto puede traer consigo enfermedades nocivas para la salud pública, como son la leptospira, el dengue, y todo esto se previene, es decir, con ayuda de otros organismos a la recolección de los desechos sólidos, en cuanto a la cañada, no sé qué medidas se pueden tomar con eso, porque al ligarse las aguas al bañale, con las aguas de acueducto de tomar, pueden causar, como dije, enfermedades gastrointestinales, hepatitis virales, etc. La zona sur también necesita atención, quiere dejar de ser la cenicienta, su gente trabaja y se esfuerza por un futuro mejor, y esperan que la respuesta a dicha problemática no se dilate más en el tiempo, el asunto requiere de más voluntad que de inversión, para que la comunidad el de 24 de febrero sienta y vibre con la tira vileño. Maríes Liguón, Portal Noticias. Maríes Liguón, Portal Noticias.